Tiene la expresión de una flor Tiene sus palabras calor y frío de invierno Su piel es dura como el árbol que asulta el viento Y tiene el corazón de poeta De niño grande, de hombre niño Capaz de amar con delirio Capaz de unirse en la tristeza Pues tiene el corazón de poeta De vagabundo, de mendigo Y así lo he conocido Y así me gusta muy que sea Que tenga el corazón de poeta